Desde mediados del mes de enero la serie de precios de Banco Popular está dando forma a una consolidación lateral. Concretamente, la compañía parece que está realizando un triángulo simétrico que por su fisonomía estaría a punto de definirse. La superación en las próximas sesiones de la resistencia de los 5,55 euros sería la señal que confirmaría la continuación de las subidas. El objetivo de subida de la figura lo podríamos situar en los 6,40 euros, precios a los que creemos se podría encaramar en las próximas semanas. El stop loss lo situaríamos en los 5 euros, mínimos de lo que llevamos de mes. Los buenos niveles de acumulación no hacen más que confirmar la fortaleza actual de las compras.